Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo, tiene un forfiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le pido pasar, no se besan los pasos fatal, voy a vengarme de ser marica. Voy a llenarte el cuello con polvos pica-pica. Sufre, amor, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica-pica. Sufre, amor, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica-pica. Sufre, amor, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica. Voy a destrozar el coche, lo tengo preparado. Hoy, esta noche, tendrías nunca más de mí. Lo siento, amor, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica-pica. Sufre, amor, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica-pica. Sufre, amor, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica-pica. Sufre, amor, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica-pica. Sufre, amor, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica. Sufre, amor, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos pica-pica. Sufre, amor, devuélveme a mi chica el kambr개를 que lo tendría shot. Al amor, arten看一下 el revés de Franck y en José. ... en un Kollis al serk. Y en un momento y en un momento y el avnocen de Facebook, que se ha alojado en un sucio stand. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena sobre París. Algunos francos cobra de mí, aún no vuelve en París. Aún su nombre es Denis. El hombre lobo está en París. Su nombre es Denis. La luna llena sobre París. Ha transformado en hombre a Denis. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que va a contemplar la luna llena sobre París. Ha transformado en hombre a Denis. Lobo, hombre en París. Ataque tras ataque, sigo encerrado. Dejeto como una planta hermetizado. Inyecciones, píldoras, me voy a aniquilar. Estoy destrozado esperando el final. Hoy encontrarán mi cadáver. Hace varios días no tengo hambre. Una caja negra sin tardar. Gusanos me devolarán con ansiedad. Mi cuerpo empieza a validecer. Ya no hay nada que hacer. Mi cuerpo empieza a palidecer, ya no hay nada que hacer Mi cuerpo empieza a palidecer, ya no hay nada que hacer Mi cuerpo empieza a palidecer, ya no hay nada que hacer ¡Soy un cadáver! Ataque tras ataque, sigo encerrado Vegetto como una planta hermetizado Inyecciones, píldoras, me voy a aniquilar Estoy destrozado, esperando el final El pelo se me cae, tengo los ojos en blanco Ya no muevo las piernas y apenas los brazos Me arrugo por momentos en un color morado No es la osea mundo, emana de mi lado Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer ¡Soy un cadáver! ¡Gracias! Hoy encontrarán mi cadáver Hace varios días no tengo hambre Una caja negra es lo que necesito Y unos metros cuadrados en cualquier sitio Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer Mi cuerpo empieza a palidecer Ya no hay nada que hacer ¡Soy un cadáver! ¡Soy un cadáver! ¡Soy un cadáver! ¡Soy un cadáver! Dejé pintados nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Junto una leyenda que decía Escapemos de esta vida ¡Viva el Che y los Rolling Stones ¡ budeme! Y me alejé de ti ¡Soy un cadáver! ¡Soy un cadáver! de salvajes defendiendo con coraje lo que dicta el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo que sacaste un cuchillo y probamos el dolor y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce, nena pero a la vez perversa siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos hasta que tu locura me comenzaba a destruir Música Fuimos a una iglesia en madrugada Estabas tan desesperada Creo que querías cambiar Y como nadie vino a abrir la puerta Te diste media vuelta Diciendo Dios, aquí no está Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce, nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Música Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Música Fuiste tan dulce, nena Fuiste tan dulce, nena Fuiste tan dulce, nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Me comenzaba a destruir Música 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 Sube, sube despacito Toca un triple muy cortito Él está muy abrigado Creo que se está fibrando Qué calor, qué calor Desnudito se está mejor Qué calor, qué calor Sin rapita es mejor Música 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 Que apague nuestro fuego que provoque Que calor, que calor Desnudidas está mejor Que calor, que calor Sin la pinta es mejor Que calor, que calor Desnudidas está mejor Que calor, que calor Sin la pinta es mejor Que calor, que calor Desnudidas está mejor Que calor, que calor 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 ¡Gracias! El mejor gancho comercial apela a tu liberalidad Toca tu instinto animal rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared, en el anuncio de un licor Pegado en un mostrador, gritándote a todo color Contro, sexo, sexo, aliento, sexo, 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 sexo Ya no hay de quien rojecer, es cotidiano ya lo ves Ahora la virginidad es una cosa medieval Es tu carnet de madurez, tu pasaporte a la dulce Ella no es una mujer para amar, sino enemigo al guardo legal Contro, sexo, aliento, sexo, 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 sexo Las rotativas de imprenta ya están empezando a evitar Más mujeres te explicas y tú tienes una cara de cliente fácil Tú compras por una promesa de sexo, abres la boca y te metes en el dedo Y le sigues el cuero y le das tu dinero Y te sientes muy hombre y me río en tu cara de tu estupidez Sexo, 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 sex Oh, 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 oh Camulante se duerme, se lo lleva a la corriente, tangente de 45 Camulante se duerme, se lo lleva a la corriente, tangente de 45 Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey es la gloria, la gloria importa la resurrección ¡Vamos a pesar! Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar Baja para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Baja para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey es la gloria, la gloria importa la resurrección Por lo pesar Muchos zapatos vamos a gastar Para llegar ¡Sí, Perú! ¡Sí, Perú! Ella es amiga de un por diosero Y toman fetas cuando está mal Si su cuna fue un por diosero Si su cuna fue tris y agujero ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero ¿Y a qué teléfono contestar? ¿Y a qué teléfono contestar? Gente sucia encontró en su ruta Y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es un por diosero Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien No, no me hablen del camino del diablo De la búsqueda del placer Ella lucha por su dinero Vende su tiempo sin mirar a quien La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana 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 Puede ser feliz igual Ana Puede ser feliz igual Puede ser feliz igual La calle es un lugar Ella sabe bien Ella sabe bien Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana 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 Puede ser feliz igual Ana 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 Puede ser feliz igual 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 Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón Y no me dejes ir Armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón Y no me dejes ir Cuántas noches contigo yo soñé Cuántos recuerdos que no olvidé La luz del de arriba no nos abandonará Pues si amor siembras, amor cosecharás Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón Y no me dejes ir No, armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón Y no me dejes ir No, cuando me busques ahí estaré Serás mi luna Y en cada una de mis noches Y en cada una de mis noches a ti cantaré Yo quiero llegar más allá Ver el sol Tu cuerpo es un poema de sensualidad Armonía de amor Armonía de amor Cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón Y no me dejes ir No, armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón Y no me dejes ir No, armonía de amor Nunca te alejes de mí Si tú te vas yo no puedo vivir No, nuestra lucha es resistir Sin igualdad no podremos vivir No, armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón Y no me dejes ir No, armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón Y no me dejes ir No, armonía de amor No, armonía de amor Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular Me puedo estimular Cuando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Llenas de ansiedad Primero Esas noches de calor Esas noches de calor Vuelvo a desear Pero no te No te Me puedo estimular con música y alcohol, pero me exito más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Cuando es con vos, siento todo irreal 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 Cuando es con vos Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal La zapatilla agatada de baila tanto por la avenida El bombo y los estatales, mis compañeros en esta vida Esta visión de mi pueblo es el deseado de negro que aquí llegó A eso se lo dedico A eso se lo dedico, tocando el bombo con emoción Y en tu lesión Bailando el tatuta Bailando el tatuta A purga tatuta Haciendo el tatuta Tatuta, tatuta Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas podré olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Que es como mi corazón Bailo este ritmo de bombo y tambor Bailo este ritmo de bombo y tambor Con la comparsa que van a desplazar con nosotros Los ejederos de Panermo Los rojosos de Liniere Los reyes del movimiento de Isabela Los hacen el movimiento de pizza sobre Tati Los chistados de Navasto Los pinobos de Bailo este ritmo de bombo y tambor Se ha venido en solo un pesito Un pesito en chocas de la nieve Del ritmo de la auténtica Dos pesos Atención señora La señora que está en el palco con el bebé Por favor si lo puede correr Porque los chicos lo pueden hacer más La señora que está en el palco Corriendo al bebé por favor Porque los chicos con el bombo Por ahí lo pueden hacer más Corriendo seis chicos para un cojadito Por favor Por favor Era increíble, su conducta era terrible La encontraron con un par de locos Asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada el amor ya no moraba Pero eran tan bellosos ojos Que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte en toda vida Ay Dios, ay Dios, ay Dios Yo era un niño que se volvía loco Cuando la contemplaba sin remodelar Ella lloraba y nadie la consolaba Mi corazón se quebró todo de a pocos La mujer más hermosa ya no volverá Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Y trataré de quererte todavía Oh 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 Puedes salir de esta si me cueste todo, pero a mí si me cuentas no da la verdad Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor, cuéntame mi amor No me llores, no me abraces, no hagas nada, ya no sé si tú lo valgas todo Aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda cuando llores de ese mundo Que el mejor remedio de todos es pensar en aquellos que hiciste llorar Cuéntame mi amor, cuéntame sobre tu vida Me trataré de quererte todavía No me llores, no me abraces, no me abraces, no hagas nada Que no sé nada, cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida, porque de ti no queda nada No queda nada Porque estuve loco por ti, yo ya te amaba Yo de niño te miraba, de niño te contemplaba Estuve loco por ti, no queda nada No me llores, no me abraces, no hagas nada Cuéntame sobre tu vida, cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada No me llores, no me abraces, no hagas nada No me llores, no me abraces, no hagas nada Tanto, tiempo, tiempo al tiempo Tanto, 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 tanto Tiempo Estoy sintiéndome solo Estoy sintiéndome solo En este corazón Silencios de odio Estoy volviéndolo a verte En esta solución Momentos de agobio Tanto, tiempo, tiempo, tiempo Estoy cayendo en tu mente En toda tu pasión En esta tela de araña Estoy rozando tu vientre En mi imaginación Deseos de hombre Recuerdo tu nombre En esta habitación Tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre En esta habitación Tu cuerpo, tu anhelo Escarparte bien Venirte bien Toda tu masa Visión Evar Mon Precio Dos bok Todos Points Estỏ Cuatro Am Son S En T Recuerdo En esta habitación Tus labios, tus besos Recuerdo tu nombre En esta habitación Tu cuerpo, tu anhelo Canto, canto, canto Tiempo al tiempo Canto, canto, canto Tiempo Tanto, canto, canto En esta habitación Tanto, canto, canto En esta habitación Nace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y solo sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos sos una estrella Una estrella roja Que todo se lo imagina Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia No, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Arde la calle al sol Deponiendo hay Tribus ocultas Cerca del frío Esperando que caiga la noche Hace falta valor Hace falta valor Ven a la escuela de calor Sé lo que tengo que hacer para conseguir Que tú estés propio por mí Ven a mi lado y comprueba el tejido más Cuida esas manos, chico Esa paloma sobrevuela en peligro Aprende yo y tú Una escuela de calor Vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas Las chicas desnudan sus cuerpos al sol No des un paso No des un mal paso Esto es una escuela de calor Deja que me acerque, deja que me acerque a ti Quiero vivir del aire Quiero salir de aquí Arde la calle al sol De poniendo hay Tribus ocultas Cerca del río Esperando que caiga la noche Estoy Hace falta valor Hace falta valor Ven a la escuela de calor De poniendo hay D Oriente D Oriente Adiós D Oriente D Oriente De ponías Inter Pep Un placer Preparas Tales Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro Del perrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde el fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo Alegrías del corazón Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde el fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Y no me digas pobre Voy viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Y voy viajando en este tren En este tren Al sur Y no me digas Pobre policía Viajando aquí No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren ¡Ay tú! 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 ¡Ay tú!